¿Qué les parece esta pregunta? No tiene una respuesta convincente. ¿Cuál de los siguientes patógenos es invasor la mucosa en su mecanismo patogénico? ¿Por cuál se mandan? Hay diarrea por toxinas, diarrea por agentes invasivos, a ver, ¿qué cosas han leído? El coli entero toxigénica. Recuerda que las E. colis hay coli entero invasiva y entero hemorrágica. Esas me invaden la mucosa, la entero invasiva y entero hemorrágica. Por eso me dan disentería. Pero el entero toxigénico es por toxinas. Toxinas, es la principal causa de diarrea del viajero. Clostridium, perfingen, estafil, vibrio códea también me dan diarrea por toxinas. Vibrio paremolítico también, pero este último paremolítico me produce una hemolicina que de alguna manera me puede dar cierto daño a nivel del epitelio. Digamos que en esta pregunta, a mí me dicen todos los patógenos de acá me producen diarrea e inducida por sustancias, por toxinas. El que se puede decir que es más o menos invasivo sería el A, vibrio para hemolítico, porque me produce algunas enzimas que pueden dar cierto daño epitelial. Pero en realidad no habría una respuesta convincente acá. Lo que sí está claro es que entero toxigénico es por toxinas, no es invasiva. Sería coli entero invasiva o entero hemorrágica. Ojo, que me dan disentería. Los trillones, estafilos, vibrio códea, obviamente son de rea por toxinas. La alternativa es la A. Trabajador de construcción, herida puntiforme, planta del pie, se pinchó con una punta, no recuerda si se ha vacunado frente al tetanus. ¿Qué hace con el paciente? No recuerda si se vacunó y se pinchó con un clavito ahí. Ni lo ve, sería puntiforme, dice ahí. Diferencia si es tetanógena, no tetanógena. Y aparentemente no se inmuniza. ¿La herida es peligrosa o no es peligrosa? No es peligrosa, ¿no? No tetanógena. Y el paciente no recuerda si se ha vacunado. ¿Qué hay que hacer con el paciente? Tenemos dos opciones, tenemos la inmunolobulina y el toxoide. A este paciente habría que colocarle ambos o solamente la inmunolobulina o solamente el toxoide. ¿Cuál sería la opción en ese paciente? Si es una herida no peligrosa, no vacunado, solamente se coloca el toxoide, nada más. Entonces, ¿cuál es la alternativa acá? Poner una sola dosis de toxoide y que venga más adelante. No, bueno, si no se ha vacunado, se le coloca la primera dosis de toxoide y las siguientes dos dosis que le quedan, ¿no? No es que venga para control y punto, ¿no? Iniciar vacunación con toxoide sería la alternativa. La gama globulina, ¿cuándo se deja? En heridas graves, en exposiciones graves, heridas peligrosas, tetanógenas. Entonces, un paciente bien inmunizado es aquel que recibió tres dosis en toda su vida. Si has recibido una, dos dosis o ninguna dosis, no estás bien inmunizado. Entonces, ante una herida no tetanógena, si estás bien inmunizado, bien protegido, o sea, tus tres dosis, no se te pone nada. Es algo que la última haya sido hace más de 10 años. Pero si no estás inmunizado, o sea, no has recibido ninguna dosis o dosis insuficiente, solo toxoide. Ese es el caso del paciente. No recuerda que has sido inmunizado y su herida no es peligrosa, solo toxoide. Pero si es un paciente con una herida tetanógena, peligrosa, sucia, muy contaminada, si no has sido inmunizado, se le coloca el toxoide también y la inmunoleulina. ¿Por qué las dos? Solamente el toxoide, recuerda que es un antígeno, para que tú produzcas tus propios anticuerpos. Pero esa producción de anticuerpos se hace recién a la semana, cinco días. Y como es una herida peligrosa, pueda que la incubación sea más corta de la enfermedad, y la enfermedad se manifieste desde un arranque. Entonces, en heridas peligrosas, toxoide y gamma globulina, solo en pacientes que no están inmunizados. Ante un paciente con los déficits de últimos factores de complemento, ¿qué tipo de fármaco realizaría para la quimiofila profilácea antimininocócica? Olvídense de este enunciado inicial. O sea, en realidad, ¿con qué fármaco dan la quimio profilácea antimininocócica? A ver, ¿qué me dicen? Rifampicina. Ahí están las profiláceas, hemófilos y mininococos, rifampicina alternativa, cipreminococos. ¿A qué se refieren últimos factores de complemento? C5 a C8. La deficiencia de C5 a C8, que es el complejo de ataque de membrana, complejo de ataque de membrana, porción final de complemento, C5 a C8 de complemento, ¿contra qué me predispone? Neicerias, formas graves de neicerias. En el caso de meningococo, meningocosemia. En el caso de gonococo, la otra neiceria, enfermedad gonococica diseminada. Es algo raro, ¿ya? O sea, C5 a C8, ¿quién tiene deficiencia de eso? Bueno, los que lo tienen hacen formas graves de neicerias. Meningococica o gonococica, las dos neicerias. Método diagnóstico más utilizado, no te hablan de engol estándar, más utilizado para herpes zóster. Un ejemplo de que tienes que leer bien el enunciado. Más utilizado. Más utilizado, o sea, serología vírica. O sea, tú tienes, para gente con herpes zóster le pides inmunoglobulinas para herpes, cultivo de virus de la vesícula. No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más usas? Lo es, no más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a ver? Lesiones, vesiculares, ampollares, dolorosas que siguen, dermatomas. Siguen dermatomas y respetan la línea media. Herpes zóster, suficiente. O sea, es clínico. No ha sido clínico. Lo más utilizado. El gol estándar, ¿cuál es? El cultivo viral, ¿no? Sacas de una de las ampollitas de la vesícula, la rompes y la secreción que sale la manás para cultivar. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, la primera infección por virus varicelazote sea varicela, ¿no? Y la reactivación se llama herpes zóster. La varicela tiene el exantemensio estrellado y el herpes zóster me sigue dermatomas, dermatomas. La complicación más frecuente de la varicela, ¿cuál es? La sobreinfección, ¿no? El impético o la celulitis. La segunda complicación más frecuente en niños es la rombencefalitis o cerebelitis. Es autolimitada. Y en adultos la segunda complicación es la neumonía viral. La neumonía por varicela. ¿Cuál era la placa clásica de la neumonía por varicela? ¿Qué es lo que veía? ¿Se acuerdan? Les dije. Microcalsificaciones. Los que están cerca o los televisores van a ver acá, ¿no? Puntitos blanquitos, ¿no? Microcalsificaciones me da la neumonía por varicela. Más en adultos es esto. Por eso que entra en el diferencial de patrón miliar, ¿no? Me da un infiltrado tipo milia. Diferencial de TBS miliar. Una forma especial de herpesóster, ¿cuál es? Síndrome de Ransai-Hang. Acá la reactivación se da en el ganglio geniculado del séptimo par, en el facial. En el ganglio geniculado del facial. Y ese espesóster, ¿cómo se manifiesta? Lesiones vesiculares, ampollares en el pabellón auricular. Conducto aductivo externo. Mira, vesículas, ampollas y parálisis facial periférica. Parálisis facial periférica con lesiones vesiculares en el pabellón auricular. Ransai-Hang. Es el herpesóster del ganglio geniculado del facial. También me da, pues, hipoacusia, disgueusia. Recuerda que el séptimo me recoge la sensación de gusto de los dos teres anteriores de la lengua, ¿no? O sea, disgueusia. ¿Qué quiere decir disgueusia? No hay percepción del sabor de los alimentos. Disgueusia. La neulina escaposerpética. ¿Cómo se define dolor más allá de los cuatro meses de tu herpesóster? ¿Quiénes lo hacen? Los que tienen un rash más severo. Los que tienen mucho olor al inicio. Y los adultos mayores. También por ahí, otro factor, aunque no tanto es que te demores mucho en el antiviral, en el aciclovir. ¿Cuál es la dosis del aciclovir en el herpesóster? O sea, 800 miligramos, cuatro a cinco veces al día, por una semana. O sea, cada cuatro o cinco horas, ¿ya? Por una semana. Para la neulina japoserpética, ¿qué dejamos? Gaba-pentinoides. Gaba-pentinoides. Gaba-gaba-lina o gaba-pentina. Son de primera línea. Anteriormente, ¿primera línea cuál era? Amitriptilina, ¿no? Se prefiere gaba-pentina o pre-gaba-lina. Cualquiera de los dos. Menos rams que la amitriptilina. Miren el tiempo para definir neulina japoserpética. Más de cuatro meses. Respecto a la tifoidea, que es falso, ¿no? Son citas excepto. A ver, ¿por cuál se van con respecto a la fiega tifoidea? Tienen que ser rápidos. 20 segundos, 30 segundos. Más o menos el promedio en el examen de residencia por pregunta es un minuto y medio por pregunta, ¿no? Acabamos 20 segundos, 25 segundos, para que sean más rápidos. A ver, ¿qué dice? El estado de portador puede ser erradicado mediante colisistectomía en 80% de los casos. Una vez que la tifoidea se ha autolimitado, han pasado tus cuatro semanas de tifoidea y se ha autolimitado el cuadro, en algunos pacientes, menos de 5%, entre 1%, la salmonella aún vive contigo. ¿Dónde vive? En la vía urinaria y en la vía biliar. Y cuando pasa más de un año de tu tifoidea y aún botas salmonellas por orina y heces, eres un portador crónico. Entonces, teóricamente, sacándote la vesícula biliar, se podría eliminar el estado de portador crónico. Pero no quiere decir que a todo paciente tífico se le saque su vesícula. No. Solamente se indica la colisistectomía. ¿En qué pacientes? Que tienen cálculos. Pacientes que han tenido tifoidea, que son portadores crónicos y tienen cálculos biliares, les indica la colisistectomía porque hacen cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula. Solamente en ellos. No quiero que se den el concepto de que a todo tífico se le saca la vesícula. No, no. O sea, solamente hace cálculos y desportado crónico porque hay cierto riesgo de cáncer de vesícula. Bueno, sería cierta. No sacas tu vesícula y dejas de ser portador crónico sino, pero no hacer lo que sea. Buscas tú la falsa, ¿no? Durante la primera semana el hemocultivo es positivo en 15, 20 por ciento. No, es en 90 por ciento. En la primera semana de enfermedad la positividad del hemocultivo es 90 por ciento. O sea, tienes que tomar cultivo en la primera semana. Esa sería la falsa. Depende del año de la pregunta para que veas el antibiótico. En efecto, como les digo, cambia según el año. CAF y AMPI es una tercera línea, segunda línea actualmente, pero hace un tiempo era la primera línea de manejo para fibra de tifo de día. Por eso, bueno, está en parte bien que haya marcado C, ¿no? Porque en realidad el manejo actual es CIPRO. Pero hace unos años era CAF. Coranfenicol. Pero más falsa, ¿cuál es? Pues más falsa es la de ese cultivo. Bueno, cultivo primera semana, más bien la sensibilidad es 90 por ciento. Acá te piden excepto, o sea, te piden la falsa. La perforación es complicación. Sí, bueno. Causa más frecuente global de infección no bacteriana, no bacteriana. Si no es bacteriana puede ser viral, micótica o tuberculosa, ¿no? Se me va en el video central. ¿Qué dice? Enterovirus, a ver. Toxoplasma, o sea, no bacteriana, se me va en el video central. Si te pusieran en ninguno suprimidos VIH, es la principal causa, toxoplasma. Pero acá no te especifican, ¿ah? Si es VIH o no. Suponemos que son en ninguno competentes. Las meningitis más frecuentes van a ser virales, más frecuentes que las bacterianas, más frecuentes que las bacterianas. Enterovirus, virales. Micosis. Si eres inmunom competente, que un hongo se mete a tu cerebro, difícil, ¿no es cierto? Difícil. Cryptococos sería que es raro en pacientes no VIH. Entonces, las meningitis más frecuentes van a ser virales por entero virus, coxacivirus sobre todo. Más frecuente que la bacteriana. ¿Cómo identificar que el cuadro es viral? ¿Cómo sabes clínicamente el cuadro es viral? Los cuadros virales, virales en general, con los mismos virus, ¿qué tienen en común más o menos? Empiezan con cuadros pseudogripales. Lofaringe, omialgia, cefalea, ¿no? ¿Qué más me dan los virus? Fiebre, artralgias, rash. Si recuerdan casi todos los virus que hemos revisado, VIH, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, incluso zika, herpes, virus, citomea, todos en su evolución por ahí siempre presentan fiebre, artralgias, exantema. Todos, ¿no es cierto? En diferentes tiempos, pero todos lo presentan. Igual, ¿no? También entero virus. Fiebre, artralgias, rash por ahí. Y cuadros pseudogripales y, por supuesto, compromiso meningio. ¿Cómo te das cuenta que es virus? PL, ¿no? ¿Qué ves en la PL? Aumento de mononucleares, aumento de proteínas y glucosa normal. Virus. ¿Cómo se maneja? Observación. Enterovirus son virus que se transmiten por vía oral. Antiguamente más frecuente era el virus de la polio. Eso ya no se ve mucho, ¿no? O ya no se ve. Acá, por lo menos. Enterovirus es lo más común. De los enterovirus, Coxsack y virus. Insuficiencia supernal en VIH. ¿En qué paciente se ve? Una pregunta un poquito discutible, ¿ya? Pero a ver, ¿qué cosa? ¿Por cuál se lanza? ¿No hay una bibliografía que te pongan? Esta es la causa más común de enfermedad supernal en VIH. Pero en el mundo, ¿cuál es la causa más común de insuficiencia supernal de Addison? En el mundo no, es la autoinmune. Es la adrenalitis autoinmune. En el mundo, la causa más común de enfermedad de Addison, o sea, insuficiencia supernal primaria, es la adrenalitis autoinmune. Que se diagnostica por anticuerpos anti-21 hidroxilasa, ¿no es cierto? Adrenalitis autoinmune. En el Perú, dicen que es tuberculosis supernal. Tampoco es algo así fehaciente, pero se suele ver por tuberculosis. Ahora, ¿qué es lo que se suele ver en VIH? Se suele ver adrenalitis hemorrágica por citomegalovirus. Ahora, ¿que sea lo más frecuente, así fehacientemente, que hay un gran estudio? No. Pero se suele ver por citomegalovirus. Acá la clave te marca la CEA. Citomegalovirus. Ya estaría por ver más bibliografía que te avale finalmente eso. La mayoría de textos no lo mencionan así como que la causa más frecuente es citomegalovirus. No que te lo ponen como en que en VIH la falla superrenal se suele ver por citomegalovirus. ¿Cuál es el problema de saber si la falla superrenal es por TBC o citomegalovirus? Hacer biopsia de superrenal y evidenciar ahí que hay un granuloma o hay la invasión citopatológica del citomegalovirus. Y nadie hace eso en ninguna parte del mundo. Lo que sucede es que este Addison se presente en el contexto de una infección sistémica por citomegalovirus. Pone, tienes un VIH que en el fondo de ojo tiene citomegalovirus y ahí te hace falla superrenal. ¿Qué cosa asumes tú? Que lo mismo que tiene en el ojo también lo tiene abajo, ¿no es cierto? En la superrenal. Pero no es que hayan hecho biopsia de supernal. Lo que se presenta en el contexto de infección sistémica por citomegalovirus. Si a mí me ponen, me preguntan en un VIH con fea superrenal, ¿qué marcaría? Marcaría citomegalovirus, si es cierto. Pero no es una estadística así convincente, fehaciente. Este es el más, más, ¿no? Habría que revisar un poquito más. En no VIH, sí, acá en el Perú váyanse por tuberculosis. Por tuberculosis. ¿Cuál es el problema de esa estadística? Como te digo, para saber si es citomega, debería ser biopsia superrenal. Eso sí, nadie hace, ni acá ni afuera. Sino que tú asumes que es citomega, ¿no? Porque tienes un VIH con colitis, por ejemplo, megalovirus, con retinitis. Y encima te hace un Addison. Ya, pero ¿qué cosa asumes? Que es TBE, ¿no? Que probablemente también sea ese virus el que me da ese cuadro clínico. Ojo. La clave es C. No, perdón, D, D. Citomegalovirus, citomegalovirus, sí. ¿Qué más ha marcado? Cretosporídeos, sin nada que ver. Eso sí, me da más pancreatitis, colangitis, ese tipo de cosas, ¿no? Toxoplasma, ¿cómo se transmite? Habitualmente, te pone. La mayoría estamos infectados y hemos hecho una prima infección asintomática. Los que hemos sido sintomáticos por ahí, ¿cómo se han manifestado? Como una mononucleosis. Pero que es raro también. Las enfermedades contaminadas con oquistes. Oquistes de toxoplasma. Los oquistes de la forma infectante. La mayoría de nosotros, si estamos contaminados, infectados, y no hemos tenido síntomas de la infección inicial. Los que han sido sintomáticos, que es raro, ¿cómo se ha manifestado? Como una mononucleosis. Fieres, faringitis, ganglios. Autolimitado. ¿Qué utilizarás para brucelosis en un varón de 45 años? Esquema, ¿no? Esa pregunta hay que analizarla bien, pero a ver qué cosas marcan esquemas de brucelosis. ¿Cuál es el que encuentran compatible? La norma técnica que te manda, doxirrifan, ¿no? ¿Hay doxirrifan? No hay doxirrifan. ¿Cuál es la alternativa? La del consenso de Grecia. Doxi más un aminoglucosio. Estrepto o genta, ¿no? La alternativa sería la C. Amoxigenta, no. Entonces, el consenso de Grecia del 2008 dice que debe ser doxi más un aminoglucosio. Menor porcentaje a falla terapéutica. Pero la OMS y el MINSA recomiendan doxirrifan. ¿Por qué? Porque es bioral y tiene menos RAMS, obviamente, que un aminoglucosio dado por 21 días, ¿no es cierto? O sea, hay que ver bien la pregunta y qué es lo que quieren que te respondan. La norma técnica de acá, que es lo que dice doxirrifan, ¿no? Por seis semanas. Es incorrecto con respecto a neumocistis. ¿Qué es incorrecto? Es un microorganismo de distribución universal, microorganismo pluricelular, patógeno oportunista, mortalidad 50%. No se conoce el modo de prevenir la colonización por neumocistis. Mortalidad, bueno, los porcentajes son algo variables, ¿no? Deberían ponerte en las preguntas porcentajes porque eso varía de acuerdo a lo que tú leas finalmente. Entonces, también ve las dos alternativas. A ver, ¿qué es? Es este falso con respecto a neumocistis que ya lo hemos visto ya innumerables veces. ¿Qué es incorrecto? Es un patógeno oportunista. ¿Es incorrecto? No, eso es la pregunta correcta. Es un patógeno oportunista, ¿no es cierto? En el tratamiento, una mortalidad de 50%. Porcentajes es variable. Más o menos en el VIH es 20 a 30%. En el VIH la mortalidad es de 30%. En el no VIH es 70%. Porcentajes no. Ahora, la B. ¿Qué cosa es la falsa, no? Es un mecanismo, es un patógeno de distribución universal, sí. Humanos, animales, sí. Es un microorganismo, es pluricelular. Recuerda que es un hongo, ¿no? Unicelular. No es pluricelular, es unicelular. Es un patógeno oportunista que se encuentra en animales y humanos. La respuesta acá va a ser la B, la clave. No es pluricelular, es unicelular. Es unicelular. 65 años, hepatitis autoinmune, tratada con corticoides, astrioprina, nódulos múltiples, signo del halo. ¿Qué es el signo del halo? Es un nódulo pulmonar con un infiltrado en su periferia, más tenue. Un nódulo pulmonar sólido con un infiltrado en su periferia, más tenue. Ese signo del halo, cuando se describió inicialmente, fue casi patognomónico de aspergilosis. También se ve ahora en otras patologías, pero casi para aspergilosis en un contexto de un inmunosuprimido. O sea, inmunosuprimido con cuadro pulmonar y aspergilosis, que es lo que les he dicho, ¿no? Y fastabicadas, que han hecho biopsia, como les digo, pulmonar. ¿Cómo se maneja? Manejo de lesión para aspergilosis sería una forma invasiva de aspergilosis. Eso ya lo hemos visto también. Acá no pueden fallar, porque no. Fluco le vas a dar a aspergilos. La gente se muere, ¿no? Fluco, ¿para qué? Es para candia, ¿no es cierto? Y candia albicans, ¿ah? Porque las no albicans es con equinocandinas, con caspofunginas, ¿no es cierto? Para aspergilosis invasiva el manejo es con boriconazol, manejo de lesión. Boriconazol para aspergilosis invasiva. Invasiva, ¿cuál es el contexto que les he contado? Inmunosuprimido con neumonía, ¿no? No responde a antibióticos, pero acá te lo facilitan. Inmunosuprimido con neumonía, refiere a la broncofibro y encuentran hongos ahí. Y hacen ángulo recto. Boriconazol. Parásito y anedas ferropénicas. ¿Por cuál se va? Parásitos y anedas ferropénicas a la cabeza, uncinarias. Uncinarias. Ancilostomado en alis, necator americanos. ¿Qué tienen que saber de las parasitosis? Bueno, su ubicación, forma infectante y su cuadro característico. Acá la respuesta es la D, uncinarias. Por ejemplo, Ascaris, ¿cuál es su complicación característica? La obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal por Ascaris. Es lo que más me da. Las uncinarias, miren cómo la uncinaria se enclava por sus dientes y ganchos a la mucosa del intestino. Y es hematófago. Anemia ferropénica. ¿Qué más tenemos? Estrongiloides. Se va a los tejidos, o sea, más de formas sistémicas, diseminadas, estrongiloidiosis. Trichuris, trichuris, finalmente, prolapso rectal. Es la parasitosis que más me da prolapso rectal. Ascaris y trichuris se transmiten por ingesta de huevos. Estrongiloides y uncinarias por larva filariforme a través de la piel. Estas cuatro que les he puesto acá, Ascaris, uncinarias, trongiloides, trichuris, son las geohelmintiasis. Son los geohelmintos. ¿Qué es un geohelminto? Es una parasitosis cuya forma infectante requiere la tierra o el suelo para madurar o fertilizarse. Es una parasitosis cuya forma infectante requiere la tierra o el suelo para contagiar. Son esas cuatro, nada más. Estos gusanos cilíndricos, ¿con qué se manejan? ¿Albendazol o mebendazol? Albendazol o mebendazol. Teóricamente el albendazol se asora mucho mejor, es un poquito mejor. Excepto cuáles, trongiloides, que se maneja con ivermectina. Los nemátodos, gusanos cilíndricos, albenda o mebenda. Excepto trongiloides, que se maneja con ivermectina en gotas. También la preguntan siempre, ¿cómo haces tus zapatos? Dolor punzante, notas una araña, te llevan a la posta. ¿Qué araña es? A ver, las loxoceles siempre te ponen todos los años, ¿no? ¿Qué cosas responden? ¿Qué loxoceles es? Las especies varían según la zona geográfica, ¿no? En Estados Unidos es loxoceles reclusa, por ejemplo. En Sudamérica, en Perú es loxoceles laeta, por supuesto. O sea, varían según el área geográfica. Revisas tu Harrison, New England, un libro de Estados Unidos, te ponen otro tipo de loxoceles. En Argentina, por ejemplo, es la loxoceles gaucho que está acá, ¿no? Y acá en Perú es la laeta. Loxocelismo. El 80% me da cuadros cutáneos. ¿Cuál es la lesión cutánea característica? ¿Cómo se llama? Placa libeloide. Placa libeloide. Lesión violácea rodeada de eritema. Que la lesión se puede nomás ahí quedar o progresar una escala necrótica. No siempre lo hace. 20% visceral. ¿Visceral a qué me refiero? Hemolítico. Hemólisis primero. Y por hemoglobinuria, nefrotoxicidad. Hemolítico, nefrotóxico. Loxocelismo visceral, hemolítico primero, nefrotóxico. La nefrotoxicidad será por taponamiento renal por la hemoglobinuria. La enzima dermonecrótica principal es el esfingo milinazo. ¿Qué hacemos para evitar que progrese a cuadro visceral o cuadro cutáneo empeore? Suero antiloxocélico. Suero antiloxocélico. ¿Cuánto tiempo tengo de plazo para ponerle suero antiloxocélico? Las referencias serias varían 12 horas, 8 horas. Para con Areme son 6 horas. No sé de qué referencias se ha acabado eso. Pero es 12 horas, 8 horas en la vida real. Cuando veas tu paciente. Examen de residencia, no sé por qué, 6 horas. Fue desde el último examen de junio. La vida negra, su veneno es neurotóxico. Neurotóxico. Altera la liberación de los neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Va a ver si alorrea, sudoración, taquicardia, contracciones musculares tan intensas que simulan un abdomen en tabla. Adomen en tabla por esponja muscular. Hipertensión, taquicardia. Para ambos casos, el manejo de elección es el suero específico antilatrodectus o antiloxocélico. Más mortal, ¿cuál es? Los goseles, ¿no? Los goseles es mucho más mortal. En cambio, la vida negra es más escandalosa, pero menos mortal. Los goseles se encuentran en tu casa. Como dicen, en tus zapatos, en tus cajones, tus libros viejos, ¿no? En cambio, la vida negra se encuentra en el campo. Efecto que produce el veneno de los goseles laeta. Ya lo dijimos. ¿Cuál es el efecto del veneno de los goseles laeta? Recuerda que es cutáneo y visceral. Pero dentro del visceral, ¿qué es lo que me hace? Hemolítico, nefrotóxico. Primero, hemólisis. Hemólisis, ¿no? Y hay hemogluminuria y por eso hay nefrotoxicidad. Diaforesis, adornos inventables, adornos inventables, hipertensión es de latrodectus. Viva negra, al ser neurotóxico, me produce todo esto. Hipertensión, adornos inventables, adornos inventables, diaforesis. El cuadro es algo similar, sin ser igual, a una intoxicación por carlamatos. Algo similar. Espajos musculares, alorrea, taquicardias. Algo similar. En vida negra. 24 años de la selva, 10 días. Enfermedad caracterizada por alza térmica cada 2 días. Escalofrío, cefalei, persomnia, palés y tericia. Plasmodium. Malaria. ¿Qué plasmodium es? También pregunta clásica. De infecto que siempre viene, ITS, VIH y parasitosis. Eso es lo que siempre viene. En las parasitosis también está lo que es malaria, hemoparásitos. Muy bien, a ver. Ya, la selva, ¿no? En el Perú, la selva. ¿Qué especies hay en el Perú? VIVAX, FALSIPARUM, OVALLE. El más frecuente es VIVAX. Más frecuente, VIVAX. El más grave suele ser FALSIPARUM. Ahora, cualquiera puede ser grave, pero el más grave suele ser FALSIPARUM. Hablamos ahora de la periodicidad de la fiebre. Terciana, cuartana y fiebre cotidiana. La fiebre cotidiana es fiebre todos los días, ¿no? ¿Quiénes me dan fiebre cada dos días? Terciana. VIVAX, FALSIPARUM y OVALLE. Cada dos días, terciana. ¿Quiénes me dan fiebre cada tres días? Cada 72 horas. El Plasmodium malaria. Cuartana, ¿no es cierto? Cuartana. ¿Y quiénes me dan la fiebre cotidiana todos los días? Plasmodium noulesi. Ese de acá último, noulesi, que ni lo conocen seguramente. Es un Plasmodium que hay en Malasia. Malasia, en Asia, ¿ya? Que produce malaria en monos, chimpancés y también en humanos. Me da fiebre todos los días. Fue más grave. De manera que acá no existe. Ahora, es fiebre cada dos días. O sea, es una terciana. Puede ser VIVAX, puede ser FALSIPARUM, puede ser OVALLE. En el Perú, solo hay VIVAX y FALSIPARUM. Sería uno de los dos. Ahora, ¿esta malaria del cuadro clínico tiene estigmas de severidad en el paciente? Tú dirías que es severa. Escalofríos, cefalios, hipersomnia, palestitericia. ¿Tiene estigmas de severidad o es una malaria común y corriente? Mira, tiene hipersomnia. No esperes que esté, pues, el paciente en ese coma intubado para decir que es una malaria severa, ¿no? Un paciente que ya tiene trastorno de conciencia, de somnolencia coma, que tiene compromiso orgánico, o sea, falla renal, falla hepática, ictericia, ¿no? Ya tienes que sospechar que tiene signos de severidad. Y si tiene sismas de severidad, ¿qué sospechas que es? FALSIPARUM. FALSIPARUM. No esperes que se encoma el paciente, pues, o sea, ya unos signos de severidad, ya, maldad severa. Sospecha y falsíparum. Entonces, fiebre anemia de la selva, malaria. Fiebre anemia de la sierra, bartonella. ¿Qué más tenemos? Espenomegalia. Es causa de espenomegalia masiva. Le dije que lean y hagan su cuadrito, una espenomegalia masiva. Malaria tenemos acá. Compromiso sistémico, ¿no? Trastorno de conciencia, falla renal, hepática, cefalopatía, más para falsíparum. Forma infectante. Preguntaron eso. Siempre lo decíamos, esporozoito. Esporozoito, forma infectante que transmite el anófeles. Y hay dos especies de Plasmodium que se quedan viviendo en el hígado mucho tiempo. Porque el esporozoito va al hígado, luego se libere y invade los electrocitos y acá produce hemólisis. Pero algunos se quedan viviendo en el hígado por mucho tiempo, bajo la forma de hipnozoitos. Forma durmiente Plasmodium. ¿Quién hace el hipnozoito? Vivaxiovale. Vivaxiovale hipnozoito. Vivaxiovale hacen esta forma de acá, esta de acá. Hipnozoito. Y como es una forma durmiente en el hígado es causa de recaídas. Se activa en cualquier momento. De ahí la importancia de dar un antimalárico que me mata la forma sanguínea. Y otro que me mata la forma hepática, el hipnozoito. ¿Y quién mata el hipnozoito? Lo mata la primaquina. La primaquina. La cloroquina me mata la forma electrocitaria, esquizonte sanguíneo. La primaquina mata el esquizonte hepático. Me mata al hipnozoito y me evita las recaídas. Esquemas para malaria. Esquemas solamente, no tienen que saber dosis. Vivas, malaria, cloroquina, primaquina. Falcíparum es resistente a la cloroquina. Entonces antes se daba un fármaco llamado fansidar. Sulfadoxina, pirimetamina, pero ya también es resistente. Entonces, ¿para qué vamos para falcíparum? Artesunato. Meflopina prima. Ahora, les he dicho que la primaquina me mata al esquizonte hepático. Me mata el hipnozoito. ¿Y quién es el hipnozoito? Vivas. ¿Y qué hago entonces dándole esta primaquina a malaria falsíparum? ¿Para qué le oprima si no es el hipnozoito? Lo que pasa es que se han visto casos de coinfecciones por varias especies. O sea, un solo paciente tiene Vivas y también tiene falsíparum. Entonces, para no estar ahí, oye, solamente veo falcíparum en la gota gruesa. No, también dale a todos primaquina. Adiós problema. A todos primaquina y punto. Matas al hipnozoito, está presente por ahí Vivas. Ojo. Es que más para malaria tenerlos en cuenta. Listo. Nos vemos. Listo. Listo.